Música Durante 5 días, le invitamos al evento más grande de divulgación científica de Tarapacá FECI, Festival de la Ciencia Un evento virtual que por primera vez reunirá diferentes actividades relacionadas con la ciencia y que involucra a estudiantes, docentes, instituciones y a toda la comunidad de la región de Tarapacá Festival de la Ciencia 2020 que se transmitirá a través de las pantallas de nuestro canal del 11 al 15 de noviembre En los 5 días que por primera vez el festival busca como objetivo generar una gran cantidad de instancias que generen un recuerdo permanente en las mentes de toda la comunidad para que se sientan parte de lo que es la ciencia y la tecnología Además de la programación diaria que incluye charlas, conversatorios, talleres, obras de teatro y micro documentales el Festival de la Ciencia contará con tres concursos El primero está dirigido a diferentes niveles o grupos de los establecimientos educacionales a realizar un video de 2 a 4 minutos que invite a participar del festival Y el segundo está orientado al público en general de la región sin distinción de edad y con enfoque familiar Aquí los participantes deben presentar y justificar su tema científico favorito en la historia de la humanidad Vamos a tener un tercer concurso donde instituciones como colegios, juntas vecinales o cualquier organización que le interese participar pueda interactuar dentro del festival ¿Y cómo funciona esto? Bueno, muy simple Cuando hagan un comentario en alguno de los enlaces a las actividades del Festival de la Ciencia generen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer lo hacen y lo colocan a nombre de la institución que queden representadas Programación en la que el Museo Regional también participará de la mano de un importante aporte histórico Y vamos a estar transmitiendo todas las salas que tenemos en nuestro museo regional que son de la arqueológica, meteorológica, antropológica y van a estar allí a cargo también de nuestro director, el arqueólogo don Luis Pérez que va a estar tanto en vivo como también van a quedar grabados eso para que los colegios utilicen después ese material Espacio de conocimientos científicos e investigaciones que llegarán en dos bloques desde las 10 hasta las 13 horas y en la tarde desde las 17.30 hasta las 20.30 horas Es un festival de la ciencia integrable podría llamar yo porque no son ciencias exactas sino que también está la arqueología, la antropología, la historia que va a estar presente y esperamos así y invito a toda nuestra familia, a todos nuestros estudiantes, a nuestros colegios municipalizados y a todos los estudiantes de Iquique que participen junto a su familia, a la junta de vecinos, etc. Así que ya lo sabe, a partir de este miércoles 11 al domingo 15 de noviembre toda la comunidad está invitada a participar del Festival de la Ciencia a través de RTC Televisión y www.explora.cl slash tarapacá señal que además contará con interpretación en lengua de señas Deja entrar la ciencia a tu hogar este noviembre